Autocensura, leyes mordaza, amenazas, persecución, encarcelamiento y hasta asesinato son algunas de las consecuencias cuando los políticos buscan silencio e impunidad. La amenaza común a los periodistas llega del crimen organizado, los carteles y la delincuencia. Sin embargo, esta práctica criminal y vergonzosa crece hoy más desde los palacios de gobierno. La situación para la prensa independiente en extensas geografías del planeta es desoladora y reclama acciones inmediatas por parte de quienes están comprometidos con la democracia y el Estado de Derecho.